Animales que fueron pintados por la naturaleza. La cola y la mancha de atrás de este gato se parece a un enorme signo de exclamación. Este perrito parece haber salido de una impresora que se quedó sin tinta. Este gato tiene una marca que hace que se vea como si fueran dos gatos en uno. Este perrito tiene un corazón justo en la parte de arriba de la cabeza. Y a este gatito la naturaleza le dio unas cejas que parecen que está en choque en todo momento. Y este gatito tiene la marca del mismísimo Harry Potter. Y este gatito quiere ser un superhéroe como Batman cuando crezca.